Si cada mañana nace el sol, quémate los ojos con su luz. Todo el universo es una flor. Tómalo en tus manos, plántalo. Vive ahora, cada hora es vida. Tómalo en tus manos, plántalo. Él ha tirado las semillas. Tómalo en tus manos, plántalo. 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 Vive ahora, cada hora es vida. Tómalo en tus manos, plántalo. 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 Vives tan solo a mí. Vives tan solo a mí. Tú naciste para respirar. Viven a solo vivir Humberto Neto, autor e intérprete de la canción que representa Chile en Viña del Mar, cuyo título es Una Risa, Una Fortuna